Que cuento de reumatismo, que gripe ni enfermedad No tengo alergias ni nada, cuando me siento contenta Cuando me pongo a bailar, cuando escucho una guitarra Mi alma se siente aliviar, echo mis buenas al viento Digo lo que yo siento y ya no me duele na' Cantar, bailar, reír y amar Son cuatro palabras claves pa'l que se quiera curar Cantar, bailar, reír y amar Son cuatro palabras claves pa'l que se quiera curar Para ser feliz, canta para ser feliz Baila para ser feliz, ríe y enamórate Cantar, bailar, al pasito como quieras tú Ríe y enamórate Cantar, bailar, sa, sa, ríe y enamórate Baila conmigo Baila conmigo Para ser feliz Cuando te sientas muy triste Algo alegras de pensar Y si estás muy afligido Párate y ponte a bailar Imagínate colores Que estás rodeado de amores Y tus lágrimas se irán Olvídalos sin sabores Aprende bien mi consejo Y tu suerte podrás cambiar Cantar, bailar, reír y amar Son cuatro palabras claves pa'l que se quiera curar Cantar, bailar, reír y amar Son cuatro palabras claves pa'l que se quiera curar Para ser feliz Canta para ser feliz Baila para ser feliz Ríe y enamórate Cantar Baila Un pasito pa'l que se quiera curar Ríe y enamórate Cantar No te canses Baila Ríe Y enamórate Canta con Lili y Barguen Así Ser feliz Escucha como suena Ser feliz Baila conmigo Ser feliz Para ser feliz Es la meta Ser feliz Es mi objetivo Ser feliz Así es que me gusta Ser feliz Para ser feliz Para ser feliz Canta Para ser feliz Canta Canta Ay Y él Y enamórate Tve Canta 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 Canta